¡Suscríbete al canal! y se lo queremos festejar como él se lo merece ¡Chino Renni! ¡Belitano! ¿Ves? ¡Sentate! ¡Te engañamos, Tano! ¡Que lo cumplan feliz! ¡Lo engañamos también a él! No sabía no sabía nada él pensó que venía a montar porque estaba desde hoy ensayando cachita, cachita, cachita para que vos no sepas, Tano porque nosotros queríamos que fuera ahí está, mi amor una sorpresa ¿Cuántos años cumplís? ¿Se puede decir o no? ¿Qué? ¡Sesenta y cuatro! ¡Oh! ¡Parece cuarenta y cuatro! ¡De verdad! Estás divino estás hecho un un papi chulo exactamente